La entrevista a la carta Está con nosotros Claudia Bayas, ella es coordinadora general de la Universidad UTE, una de las universidades que ha hecho este anuncio justamente de que no va a poder solventar las becas necesarias para sus estudiantes. Claudia, qué gusto, cómo está, muy buenas tardes. Buenas tardes Gisela, muchas gracias por la entrevista. Claudia, entiendo que estas universidades recibían un monto que venía de parte del IVA, que iba justamente asignado para que las universidades puedan otorgar becas a alumnos de bajos recursos, que en un momento fue el 30% y que ahora es del 0%. Además de que también el Consejo de Educación Superior CES resolvió disminuir en más de 12 millones de dólares el aporte destinado también a estas becas. ¿Cuál es exactamente la situación? ¿Este cambio en el presupuesto es ya irreversible o se puede hacer algo todavía? El 18 de agosto lo que aprobó el Consejo de Educación Superior fue el informe presentado por la Cenecit y específicamente este informe contemplaba unos escenarios, como tú bien señalas, y allí uno de los aportes que reciben las universidades particulares, que viene desde la ley del FOPEDEUCO, es lo que tiene que ver con el recaudo de una parte del IVA. Entonces una parte del IVA va a las universidades públicas y a las universidades particulares. Lo que se aprobó fue el escenario que establecía pasar de un 3% que se venía recibiendo en el año 2020 de este fondo del IVA a un 0% y eso significa una reducción de un poco casi 13 millones de dólares. Ya, ahora este entre estas universidades o instituciones educativas entiendo que está la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Tecnológica Quinoxial UTE, la Universidad de la SUA y Universidad Católica de San Diego de de Santiago de Guayaquil, perdón, la Universidad Técnica Particular de Loja, la ICA Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca y la Politécnica Salesiana. Y esto, según han informado cada una de estas instituciones, es un duro, duro golpe. Estas universidades reciben realmente un cofinanciamiento del Estado porque esa era supuestamente el formato, digamos. Lo que establece la Constitución de la República del año 2008 es que las universidades, históricamente este grupo de universidades han venido recibiendo recursos del Estado. Y lo que dice la Constitución del año 2008 es que lo van a poder seguir haciendo en el futuro, pero que tienen que destinar el 100% de los recursos que le da el Estado al otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos económicos. No es a cualquier estudiante, no es cualquier tipo de becas, sino a estudiantes que provienen de las familias más pobres del país. Entonces, el 100% de los recursos que nosotros recibimos, que en el año 2019 eran alrededor de 72 millones, que en el año 2020 bajan a 52 millones y que ahora nuevamente van a bajar significativamente, están orientados a becas para estudiantes. Y becas que pueden ir, como el caso de la Universidad UTE, unas becas que van desde el 100%, 75%, 50%, 25%. Entonces, sí, es una situación muy compleja que afecta directamente a los estudiantes y su familia. Ahora, Claudia, ¿cuántos estudiantes más o menos se calcula que serán afectados por esta reducción? Lo que los rectores han enfatizado en su comunicado es que las universidades van a hacer un esfuerzo por mantener las becas. Cuando tú entras a la universidad y singularmente, si vienes de una familia de recursos insuficientes, tú no puedes decirle un año si vas a poder estudiar con becas y al año siguiente no. Entonces, en educación es muy importante mantener las becas durante el tiempo que duran las carreras, si es que los estudiantes cumplen con los requisitos. Ahora, pero estamos hablando, Claudia, de estudiantes que ya ingresaron anteriormente, que estaban cursando la carrera en este momento y que fueron becados. Pero no que van a adquirir nuevos estudiantes, no van a aceptar nuevos estudiantes para que estudien con beca. Eso va a depender de cada institución. Hay ciertas obligaciones que se deben cumplir. Yo creo que las universidades, a pesar de que tienen esta reducción que viene ya del año anterior, las universidades no han obviado su responsabilidad y han continuado entregándole las becas a los estudiantes y además han ofertado nuevas becas para quienes postulan para ingresar a la educación superior. Pero el escenario se torna cada vez más difícil, más complejo de sostener. Entonces, algunas instituciones lo que hacen es reducir el porcentaje de las becas, han disminuido las becas. Nosotros en el pasado dábamos alrededor, las ocho universidades, alrededor de un poco más de 60.000 becas. Hoy día eso ya el año pasado se reduce a cerca de 50.000. En el caso, y entonces eso sí va diciendo, ok, vamos a renovar las becas porque los estudiantes ya están, los antiguos, pero empieza el aporte para que poder expandir la oferta académica también se ve afectada. Es decir, todavía no es que, porque el primer anuncio fue que no van a poder dar más becas a estudiantes de bajos recursos debido a la falta de recursos. Es decir, obviamente se van a disminuir de manera importante, pero sí se van a tratar de mantener este sistema de becas para estos estudiantes. Esa es la política que ha mantenido hasta el día de hoy las universidades. Hemos garantizado la continuidad de las becas, las hemos renovado y hemos continuado dándole a los estudiantes antiguos y yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos también continuado ofertando becas. Quizás no en el mismo número que en el pasado, ni también en los mismos porcentajes. Pero hay una responsabilidad, tú no le puedes decir a los estudiantes, ya le suspendemos las becas porque el Estado nos ha reducido la asignación. Hay un esfuerzo por parte de las instituciones, pero de mantenerse a estas medidas y de seguir en una senda de disminución, se torna complejo el panorama. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con el gobierno para tratar este tema? Tengo entendido que los rectores, bueno, en esta carta están haciendo un emplazamiento. Esperamos que existan espacios de diálogo para poder analizar esta situación y que se busquen medidas que favorezcan a los estudiantes más pobres del país. Entiendo que las reducciones, como usted también lo explicó, pues han venido paulatinamente y han sido en los últimos años casi que constantes. ¿Podría entrar la educación superior en una crisis por la constante reducción justamente de los presupuestos? Lo que quiero manifestar es que en el caso de las universidades particulares nosotros hemos tenido una reducción. Esto se explica por una parte porque estamos en una situación de crisis económica. La asignación que reciben las universidades dependen fundamentalmente del recaudo tributario. Entonces, si el país tiene menos ingresos, cae la recaudación tributaria y por lo tanto el fondo, el monto total se reduce. Ahora, el problema es que se tienen que buscar unas alternativas porque también existe el desafío de incrementar la matrícula en la educación superior. Entonces, todo esfuerzo de ampliación de los cupos, de que hayan más jóvenes en el sistema de educación superior ecuatoriano, pasa también porque existen recursos suficientes. Porque si son cada vez más los que demandan entrar y no tenemos los recursos suficientes, también corremos el riesgo de ampliar la oferta sin contar con condiciones de calidad que lo permitan. Y claro, y como usted lo dijo, bueno, es parte de esta crisis, ¿no? Todo lo que está pasando en el sistema económico del país y esto afecta, como vemos, a varios sectores y la educación evidentemente es uno de ellos. ¿Cómo van a garantizar ahora las universidades justamente con este desfinanciamiento que no solo viene por parte del Estado, por esa ayuda que tiene el Estado, sino que también por la deserción? Muchos jóvenes han tenido que desertar a aquellos que no tienen beca y que simplemente sus padres no pueden seguir pagando la universidad y han optado por o dejar la universidad y buscar alguna otra cosa que hacer para ayudar a la economía familiar. ¿Cómo van a garantizar las universidades justamente que esta crisis no afecte a la calidad educativa? Yo creo que las instituciones han hecho un esfuerzo importante, han ampliado los cupos, también hay que recordar que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario establecía la obligación de que las instituciones dieran más becas, además de tener este tema de la reducción del gasto, se les ha pedido a las universidades que den becas de hasta el 25% para aquellos estudiantes cuyas familias, producto de la pandemia, vieron reducidos sus ingresos. Entonces, lo que estamos viviendo es que por una parte se les pide a las universidades y al sistema en su conjunto ampliar el número de cupos, ofrecer más ayuda en el contexto de la pandemia y por otra hay una reducción de los recursos públicos destinados a la educación superior. Entonces, la ecuación no te cuadra, necesita un mayor esfuerzo por parte del Estado para el financiamiento de la educación superior que al final es una apuesta de largo plazo. Nosotros disminuimos la posibilidad de que los estudiantes accedan a la educación superior, lo que estamos haciendo es hipotecar el futuro del país porque no vamos a tener los profesionales que se requieren y si además afectamos con la reducción la calidad de la educación superior, por supuesto, también eso afectará las posibilidades de desarrollo en el futuro. Como usted lo ha dicho muy claramente, Claudia, no encaja con lo que se planteó este gobierno al inicio, ¿no? Una promesa de impulsar la educación superior para los jóvenes en el Ecuador y que al parecer, por lo que fuera, no encaja la situación que están viviendo ahora las universidades. Claudia, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, Gisela. Gracias. Agradecemos a Claudia Bayas, ella es coordinadora general de la Universidad UTE sobre la situación, la crisis que están viviendo en las universidades del país por la falta de presupuesto y la posibilidad de no poder otorgar becas de estudios a estudiantes de bajos recursos, una promesa que hizo este gobierno justamente antes y después de haber llegado al poder importante que la cumpla.